Hola queridos hermanos, bienvenidos a la palabra viva del día de hoy. Fíjense que en una ocasión yo me encontraba esperando transporte en una estación de buses. La estación estaba llena, esperando bus y no había bus que llegara pronto. En una de esas se acercó un bus, llegó un bus y toda la gente rompió la fila y corrió a subirse al autobús. La gente se empujaba, la gente se gritaba y todos tratando de entrar por la única puerta que se podía entrar al autobús. Muchos lograron entrar, otros entraron pero se fueron igualmente parados y el bus cuando salió hasta gente en la puerta llevaba en su interior. Cuando el bus se fue yo me quedé reflexionando y pensando en lo que había pasado y me dije en mi pensamiento, si así nos esforzáramos por entrar al reino de Dios otra cosa sería. Con ese mismo ahínco, con ese mismo deseo, con ese mismo esfuerzo, con esas mismas ganas, nuestra historia sería otra. El Evangelio de Jesucristo en el capítulo 13, versículos del 24 al 25, en el Evangelio de San Lucas nos dice precisamente lo siguiente. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, esfuércense por entrar por la puerta angosta porque yo les digo, muchos tratarán de entrar y no lo lograrán. Si a ustedes les ha tocado estar fuera cuando el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, entonces se pondrán a golpearla y a gritar, Señor, ábrenos, pero Él les contestará, no sé dónde son ustedes, no los conozco. Palabra de Dios. Hermanos y hermanas, en la palabra viva del día de hoy le decimos, esforcémonos por entrar por la puerta angosta. ¿Qué implica entrar por la puerta angosta? Entrar por la puerta angosta implica renuncia, entrar por la puerta angosta implica esfuerzo, entrar por la puerta angosta implica disciplina de parte nuestra. Y ahí es donde no nos gusta muchas veces, porque el discípulo tiene que aprender a renunciar, tiene que aprender a esforzarse y tiene que aprender a seguir el mandato de Jesucristo de hacer su voluntad. Hermanos y hermanas, por eso, en esta palabra viva le hemos dicho, esforcémonos por entrar por la puerta angosta. Nos encontramos en una próxima palabra viva. Pase bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!